y ustedes tienen que ser fuerte y llenarse de fuerza no se pueden dejar caer nadie nadie aquí nadie ok por favor entreguen el vestuario completo al almacén el estario hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 pues aquí ya tenemos ariana en el cuarto tierra llorando y llorando porque porque está recogiendo las cosas de divasa y entró en el cuarto tierra y diciendo y divasa dónde está dice dónde estás divasa empezó a llorar mientras pues recogía algunas cosas de la ropa del vestuario que divasa dejó de la prueba del líder y estaba recogiendo algunas cosillas y pues graña siente no siente la ausencia de este de la divasa ahí ya todos están entregando sus cosas rome comiendo un una barrita siguen siguen llorando si sigue doliendo y entró clobis ahí vean ariana sigue tiene que ser fuerte he ido hablando toda la ropa de la divasa es a llorar no algo fuerte y no vivir con alguien 11 semanas también pues llora porque lupillo también los abandonó divasa se fue y ahora están ellos tres solitos con maripili claro está una cosa tras otra una cosa tras otra y pues también empieza a llorar ariana por lupillo por cómo puede ser lupillo así y ya fue con patricia decir por qué no iba a votar qué hizo qué hizo qué hizo mamá dijo que recogíamos sus cosas no está bien dejarnos así cambiar o sea es que pues bueno y maripili quiso que hizo lupillo no ya casi casi fue si va a enfrentar no y pues maripili dice que lupillo no los va a destruir que se lo saquen de la mente que lupillo no va a hacer nada no los va a y a destruir pero me dice sí sí lo va a hacer que pues ariana pues igual está preocupada por eso el que lupillo los ha traicionado también porque ya fue a hablar con patricia sobre las nominaciones entonces ustedes qué piensan 20 lo